Al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor de la empresa Bits. En esta oportunidad vamos a compartir cuáles son las aplicaciones que yo puedo utilizar en los diferentes grabadores. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que me puedo encontrar o puedo tener un grabador, ya sea un DVR, un NVR, un XGBR, cualquier tipo de grabador. Pero no sé qué aplicación es la que funciona adecuado para ese grabador. ¿Por qué hago este video? Porque muchas personas me escriben, ya sea por el WhatsApp, al final del video dejo mi WhatsApp, qué aplicación puede utilizar, porque compraron un DVR de segunda y no saben la aplicación, o también algo lo que llaman puertos. Bien, puede obtener, existe una gama de aplicaciones que sean para los DVR, hay aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago. Normalmente la diferencia con la de pago es que en la de pago manejas lo que son alarmas. Tienes muchas aplicaciones y no sabes cuál es cuál que tienes que escoger de diferentes marcas, propietarios. Hay que tomar en cuenta que muchas marcas solamente trabajan con su propia aplicación. En este caso he probado con varias para utilizar con la marca High Vision y no me deja ninguna, llamemos entre comillas, aplicaciones genéricas. Entonces, dentro de las aplicaciones puedo tener esta, XMR, aquí están los puertos que utiliza y sí he probado. Por ejemplo, esta aplicación yo la he utilizado, he probado con la marca Dawa y con los grabadores chinos H.264. Y sí me funcionan bien. Él me dice que trabaja con los puertos 3, 4 veces 7, etc. El de High Vision, el 5800 y 8101. ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes, es un grabador y te dice que para ver en los celulares o en el equipo de los móviles, utilice el puerto 8101. Es probable que sí te funcione esta aplicación. ¿Está claro? Si yo tengo un grabador y me dice que utilizo el puerto 5800, puede ser que sí me funcione este grabador. He probado con Dawa. Ya sabemos que Dawa utiliza el GDMS, IDMS, el IC4IP. ¿No es verdad? Dentro de mis videos hay un bastante material sobre ese punto. También tenemos el H.264, que por lo general utiliza el XM-Ager y el High Vision utiliza la aplicación IBMS 4500. Bien, también tengo esta aplicación, llamémosle genérica, T.M.Ager. ¿No es verdad? ¿Por qué genérica? Porque coge varios marcas de grabadores. Entonces, este trabaja con los puertos por default, el del Dawa, el H.264, el High Vision, el 80. Pero no trabaja con la marca High Vision. Recordemos que como les comenté, el High Vision solamente trabaja con su propia aplicación IBMS 4500. También trabaja con el 5800 y 81.01. El M.Ager, de igual forma, si trabaja con el Dawa, también estamos hablando de las aplicaciones, llamémosle, genéricas o universales. Los cuales, pero tienes que tomar en cuenta que esa aplicación genérica, ¿qué te quiere decir? Que él puede trabajar con varios puertos, pero no con todos los puertos. ¿De verdad? Entonces tienes que saber que esa aplicación genérica, que qué puerto utiliza. Por ejemplo, en este caso, M.Ager, él utiliza todos estos 5 puertos. 1, 2, 3, 4, 5. Con estos puertos, él trabaja bien. También B.M.Ager, también lo probé. De igual manera, la diferencia de este que también trabaja, aparte, trabaja con este nuevo puerto. 5, 4, 5, 9, 9. Quiere decir que también puede cogerse ese puerto. XM.Ager, que es el más utilizado en los grabadores chinos. Que utiliza 3, 4, 5, 6, 7. B.M.Ager Super. Me gustó mucho. Yo no lo había amoniado. Muy completo. Y también lo puedes utilizar para los grabadores que utilizan H.264. Y me gustó porque también trabaja con serial. Yo he hecho las pruebas solamente con IP pública de unos clientes para ver si funciona o no funciona. Pero me llamó la atención que este sí te coge el número serial del equipo. Tienes también Super HD. También me gustó. También trabaja con H.264. M.Ager Pro. También utiliza estos puertos. Utiliza también el 4, 5, 9, 9, 81, 0, 1, 5, 800. Por cierto, recuerden que tú primero debes de saber que qué puerto utiliza tu grabador. Eso normalmente lo encuentras en la parte de red donde dice APPS, móvil. Entonces, ¿por qué? Porque un puerto está destinado para lo que viene a ser equipos móviles. Un puerto para verlo en el navegador. Entonces, esto estábamos hablando de los puertos que utiliza con respecto a la aplicación. Esto me gustó mucho que también les va a compartir. Por ejemplo, ustedes encuentran o tienen un DBR que, por ejemplo, tiene el puerto 3357. Tú le puedes utilizar estas aplicaciones. Me pareció muy bueno esto. Estas aplicaciones. Si tienes el puerto 6802, utiliza esta aplicación. Se utiliza, por ejemplo, 15966. Puedes utilizar estas aplicaciones. ¿No, verdad? Se utiliza 34599. Puedes utilizar todas estas aplicaciones. Me pareció interesante, muy bonito. Lo felicito a quien hizo. Ayuda mucho. Simplemente lo hice copiar. Esto no es hecho por mí. Esta tabla la encontré que me pareció muy útil. Por ejemplo, tenemos el 4567 que utiliza el BMG Super. Que les dije que me pareció muy bonito. Muy útil, ¿no, verdad? Por ejemplo, este solamente utiliza este puerto. O sea, por default, el fabricante que utilizó es para que utilice este puerto 34567. Igual que el de acá. Entonces, para completar las DVR, si tienes de marca de agua, utilice el puerto 3, 4 veces 7. Si es iVision, el de 8000. Si es Zmodo, Zmodo hay mucho problema en el sentido de que la gente no sabe qué puerto utiliza. Utilice el 34599. 34599. Entonces, si yo investigo, me dice que el 34599. Me dice que aparte de utilizar la propia aplicación Zmodo. Yo puedo probar para ver si me funciona una de estas aplicaciones. Para poder decirme. ¿Por qué? Porque me dice que la aplicación utiliza 34599. Y el Zmodo utiliza 34599. Lo que son los Lorex. Que son muy buenos. Utiliza el Echo, el número 9000. El Clear utiliza el 35000. Normalmente, tú cuando compras el kit, ¿no es verdad? O compras el DVR, te dice que el puerto va a utilizar. Y el H264. Ya sabes que utiliza el 4567. Aquí les comparto mi número de mi WhatsApp. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador. Nosotros también nos dedicamos a la instalación, venta, asesoría. De todo lo relacionado a cámaras de seguridad. Nos especializamos solamente en cámaras de seguridad. Me puedes escribir. Si está en el alcance, te puedo compartir. Ahí dejo los links de nuestro sitio web. Donde puedes encontrar firmware, herramientas, utilidades, SMS. Que de una forma generosa lo comparto con ustedes. Para que puedan aprender. Igual que yo aprendo todos los días. Los próximos videos. Tengo un cliente que va a sacar unas ptz. Y lo vas a trasladar en otro lado. Entonces cuando tenga esas ptz voy a hacer unos pequeños videos. Investigar. Y les comparto a ustedes. Son unas cámaras ptz y p. Entonces con esas lo vamos a compartir también con ustedes. Espero que les haya gustado este video. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.